Una vez más se ha cumplido los objetivos de suscriptores que había planteado para el canal. No voy a mentir, es una cifra cómoda. Entonces propuse como las veces anteriores que el juego que más saliera en los comentarios de aquel vídeo sería el próximo análisis tras llegar a esta meta. Por eso toca anunciar que el nuevo juego a analizar será... ¡Suscríbete al canal! Deus Ex, el legendario juego que si lo has jugado previamente, estás pensando ya en reinstalarlo otra vez solo por haber oído esa sintonía. Va a ser un análisis un poco distinto, pero mientras grabo este vídeo ya he empezado con el guión y puedo decir que es bastante largo, así que no sabría poner una fecha fija para tenerlo, sobre todo porque implica volver a jugarlo entero desde el principio, cosa que me agrada, y además no hacerlo solo en una ruta sino incluir algunas de sus variaciones, lo que es mucho más laborioso. ¿Os acordáis de que en el vídeo de los mil suscriptores también hablé de dos reseñas que tenía planeadas, pero se vieron retrasadas por las promesas que había hecho para ese objetivo? Pues bien, no quiero que esas dos reseñas pasen más allá de la primavera. También quiero plantearme hacer otros vídeos más pequeños para que la espera entre una reseña y otra no se haga tan agónica. Hablar de juegos particulares, sí, pero no tanto entrando en los detalles de su desarrollo, sus mecánicas o su legado, como hago habitualmente, sino comentarios más breves y generalistas. Tengo un par de ideas para coincidir con ciertos lanzamientos de este año, pero ya veremos cómo se desarrolla todo. Por supuesto, también tendremos en octubre las reseñas habituales de juegos de terror, incluyendo un Castlevania, como manda la tradición, pero no descarto que también analice otros juegos del género fuera de temporada para no restringirme demasiado. El año pasado ya hice una excepción con Resident Evil 4 para adelantarme al lanzamiento de su remake, así que esperad algo similar en 2024. En cuanto al tercer aniversario del canal, este 25 de mayo, hasta ahora hemos analizado Dragon Quest, Dragon Quest 2 y Dragon Quest 3, pero aunque Dragon Quest 4 introduce algunas propuestas narrativas muy arriesgadas, que llevarán a esa obra maestra llamada Dragon Quest 5, también creo que conviene un cambio de aires. Me gustaría escuchar vuestras propuestas. ¿Qué tal utilizar el aniversario para hablar del comienzo de otros JRPGs menos populares? ¿Estáis pensando en alguno en concreto? ¿O realmente queréis que me juegue Dragon Quest 4 y sus casi 40 horas de duración? Mirad que el año pasado el vídeo tardó bastante con solo 30 horas de juego. Decídmelo en los comentarios, además de votar por vuestra propuesta para el próximo objetivo, claro. Ah sí, el nuevo objetivo. El trayecto desde los 1000 suscriptores a los 2000 ha sido extraordinariamente breve para lo que me imaginaba, así que supongo que tengo que poner una meta algo menos fácil. Creo que no hay motivo para celebraciones hasta que alcancemos los 5000 suscriptores. Dependerá de vosotros y de la turra que le deis a la gente para que se suscriba. Yo más turra no puedo dar. Y eso es todo por el momento. No olvidéis darle al like o me gusta o como se llame. Compartid mucho el vídeo y comentad con vuestros votos para cuando lleguemos tanto al aniversario en mayo como a los 5000 suscriptores. No olvidéis que si queréis apoyar aún más el canal, tenéis los enlazos de Patreon y Ko-fi en la descripción de este vídeo. Además, siendo uno de los miembros de Patreon, podéis también elegir vosotros mismos qué reseñas queréis que haga, a vuestro gusto. Y eso es todo por hoy. La próxima vez que nos veamos será para librar Liberty Island de terroristas. Un saludo y muchas gracias por todos vuestros apoyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!